Música 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 ¡Vamos! ¡Venga! ¡Vamos, Mateo! ¡Vamos, chicos! ¡Venga! ¡Venga, despacio aquí ya! ¡Venga, despacio! ¡Despacio! ¡Despacio! ¡Muy bien, Machote! ¡Muy bien! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Otros dos bicicletas que vienen aquí! ¡Vamos, chicos! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos! ¡Último esfuerzo! ¡Vamos! ¡Aquí llega Niano, mítico ciclista! ¡Vamos! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, esa chica! ¡Venga, venga, venga! ¡Vamos! ¡Vamos, campeonas! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Venga, muy bien! ¡Venga, Pedro! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, gente! ¡Vamos! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos, chicos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!